Música Está discriminando a la diputada Vicente Jerónimo al no darle el uso de la palabra No discriminen, dejen de discriminar Están discriminando a las claras Eso es racismo y misoginia Es el colmo que una mujer que preside el congreso no le dé el uso de la palabra a otra mujer solo por ser indígena Enmiende el trámite, presidenta Enmiende el trámite, presidenta Está discriminando a la diputada Vicente Jerónimo y es el colmo que siendo una mujer la que preside el congreso de la república por ser racista le quite el uso de la palabra o le niegue el uso de la palabra a la diputada Vicente Jerónimo Es un abuso Es un abuso Enmiende el trámite, presidenta Enmiende el trámite, presidenta Enmiende el trámite, presidenta Estoy pidiendo la palabra. Vea usted, ¿qué diputados van a votar a favor de este préstamo de 500 millones de dólares? 500 millones de dólares los que se están jugando hoy, nuevamente el gobierno de Guatemala. Usted vea cómo están votando sus diputados. 500 millones de dólares nuevos en préstamo. 81 votos, 81 votos, 85 votos para aprobar 500 millones de dólares en préstamo. Ahorita usted va a conocer qué diputados votaron a favor. Sonia, vas a ir por el estado. Pero traes, por favor. Gracias. Ahorita usted va a conocer a los diputados. Ojalá que usted... Pero si la pidió antes. La pidió antes. Bueno, para la sociedad. Señor presidente, no era para resolver mi voto. Lo estaba hecho en la discusión cuando estaba pidiendo la palabra del señor presidente. Usted me está discriminando aquí en este lugar. Públicamente. Este congreso, señor presidente, no debe tener esa altura. Ciertamente que me mire es como mujer y hija, pero no esa es la forma que me dieron que... Agordamos que nosotros los pueblos indígenas liquidados también somos respaldados en otros países. Así que ustedes van a discriminar. Para dejar claro, en este momento nosotros rechazamos su forma, su actitud como presidenta de este congreso. Muy bien, rechazamos esa presa que hoy están haciendo. Todos los diputados oficializan juntamente con usted presidenta. Eso es lo que usted no quería... Vea usted cómo no le pone atención la presidenta a las palabras de la diputada Vicenta Geronimo. Vea usted cómo hay nula atención de parte de la presidenta del congreso a las palabras de la diputada Vicenta Geronimo. La diputada Vicenta Geronimo. El señor presidente es como no... Y es un fraude de... Gracias. ...electorado en 2019. Voy a enseñar quienes votaron a favor de este préstamo a todas luces. Es increíble realmente lo que estamos ya viviendo aquí en el Congreso de la República. Vea usted, ¿quiénes votaron a favor de este préstamo? ¿Usted defina cómo estos representantes lo representan a usted aquí en el Pleno del Congreso de la República? Vea usted, aquí están los nombres y los apellidos de los 85 diputados que votaron a favor de este préstamo. Le quitan el uso de la palabra. Gracias, señora. Gracias, señora Presidenta por hacer todo lo que usted quiere hacer por favor de mí, pero será denunciado. Por favor. Presidenta, señor presidente, yo creo que mi voto no importa. Esa parte de la presidencia, por todo respeto, le digo a usted que nos hace bueno, es innecesario. Aquí todas las cosas son dos palabras, las que estamos a favor y las que estamos en contra. Es sistemática la negación de la palabra a mi compañera y cienes antiguos, que no todo respeto, le digo a su nombre. Siento estar en los datos humanos para pedir la palabra y la incivilidad de la justicia directiva. Creo que es merecido, necesario, es una arte de su vida. Es un desastre que es de poder de la República, debe estar. La presidenta está presentada en una mujer, la invitada es una compañera interna, con todo respeto, 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 saludos. Y creo, Presidenta, que estas estén en los que debemos estar invitando, de una u otra manera, para pedirle la palabra. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.